hola colegas músicos me llamo juan david peláez soy pianista de la ciudad de medellín y en el tutorial de hoy te quiero enseñar a tocar la salsa lluvia con nieve de moon rivera y su orquesta antes de comenzar quiero que escribas en los comentarios de abajo a ver qué canción quieres que le saque un nuevo tutorial ante todo gracias por tu apoyo suscríbete a este canal si no lo has hecho dale like y compártelo con tus conocidos primero quiero hacer una aclaración las partituras de piano para salsa se suelen escribir en un solo pentagrama normalmente la mano izquierda duplica lo que hace la mano derecha aunque hay que tener la consideración de que hay formas de acompañar más complejas donde las dos manos tocan cosas distintas pero para la canción de este vídeo los tumbados se suelen duplicar en ambas manos más adelante haré un vídeo explicando esto más a fondo por el momento esta partitura se suele tocar así o ésta de esta forma bueno ahora sí comencemos la canción comienza con la introducción ésta se repite ocho veces sí sí Gracias por ver el video. La introducción continúa con el trombón. Esta sección la podemos acompañar con este tumbao y rematamos con los cortes que podemos apreciar en la partitura. La introducción continúa con el trombón. La introducción continúa con el trombón. Continuamos con los siguientes cortes a manera de pregunta-respuesta. Estos se repiten tres veces. Seguimos con este obligado. Luego tocamos este tumbao hasta el final de la primera sección que incluye el coro. ¡Gracias! El final de la primera sección va con el tumbao que acabamos de ver, pero termina con el corte que podemos apreciar en la partitura. ¡Gracias! Volvemos a repetir los cortes de pregunta y respuesta, pero cuidado que acá cambia el patrón rítmico del corte. ¡Gracias! 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 La canción se repite de manera idéntica hasta el final, pero hay que tener cuidado porque cambia el último acorde. ¡Gracias! 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 Si te gustó este video, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale like y compártelo con tus amigos. ¡Hasta luego!